¡Suscríbete al canal! Hay que aprovecharlo, hay que cerrar la semana con mucho agradecimiento, agradeciéndole a Dios por todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy tendremos artes y oficios de la mano de la profesora... Zenaida Pereira. Ajá, Zenaida Pereira y de la profesora que la tengo por allá. Así que mucho aprendizaje, vayan buscando lápiz y papel para que ustedes tomen paso a paso los números de teléfono, sus redes sociales, para que luego ustedes hagan esas alianzas con cada uno de nuestros invitados. Recuerden que la mensajería activada, porque cada una les trajo un pequeño detalle para compartir un poquito allí esa mensajería, agradecer a través del 9634. Es importante recordarle que el 9634 es el número para la participación de la rifa del día o de las rifas del día para que ustedes puedan disfrutar de las mismas. Agradeciéndole este diseño que tengo el día de hoy, Cortesía Creaciones La Niña, patrocinante de nuestro programa. Y recuerden que esas alianzas a través de los números de teléfono que tendrán en pantalla para que llamen. Recuerden que ellas tienen para la disposición de ustedes pedidos al mayor y al detalle también las clases, cursos y talleres y los patrones de cada una de estas prendas, piezas que me coloco yo diariamente acá en el programa. Bueno, haciendo este honor, este compromiso, vamos entonces a dar los buenos días a Zenaida. ¿Cómo estás Zenaida? Bien mi amor, buenos días a todos mis alumnas, a todos mis telerevisteros. Muy buenos días. Hoy nos has traído los de siempre, pero en la técnica, pero una variedad que gusta muchísimo, que es una buena alternativa porque es económica y no nos deja de dejar bellas a la hora de nosotros tener cualquier eventualidad o cualquier salida. Y ese detalle que tenemos en la mesa, que más adelante me lo van a enfocar, es como una estrella. Me encanta el movimiento que tiene y la combinación de los colores, es un hermoso accesorio. Y ese accesorio se lo van a llevar, si quieres levántelo un poquitico profesora, muéstrame ese. Vamos a mostrarlo para que vean ese accesorio, ese regalo que ella ha traído para compartirlo con ustedes a través del 9634. Así que desde ya, la invitación y me imagino que nos va a enseñar. Les voy a enseñar a hacer esa misma estrella. Esa técnica, bellísima. Esa misma técnica que tengo aquí. Y aquí le traje otra cosita, que para que sepan, ¿verdad?, que también se puede realizar con otros hilos. Este es hilo encerado, ¿ves? Nos queda un poco más pequeño, un poco más pequeño, pero también se puede realizar con hilo encerado. Y bien bonito. O sea, puede ser un adornito con unas cositas que coloquemos en cualquier ladito. Ya, después más adelante lo van a presentar en pantalla. Bueno, profesora, y que van a necesitar lo mejor de todo esto, que es una técnica súper económica. Encontramos los materiales en el mercado y, bueno, ¿y qué no podemos hacer? Porque ya usted nos ha mostrado aquí qué no se hace con esto. Desde accesorios, zapatos, carteras, todo esto. Muy importante. Yo le hago la invitación, profesora. Vamos a dar desde ahorita el número suyo y esas alianzas de sus redes sociales para que tomen nota y visitenla. Visiten para que puedan apreciar mejor información allí. Ok. Bueno, mi número de teléfono es 0412-838-8463. Mis redes sociales son Creaciones Mixed Night. Íntegra todavía, ahorita no tengo. O sea, ahorita no tengo. Pero se pueden comunicar conmigo a 0412-838-8463. Estoy a la orden para lo que quieran. Vamos entonces, ¿qué necesitaremos para esto? Hoy no va a aparecer la lista en pantalla en este primer bloque. Vamos para que usted, porque es poco. Sí, sí. Bueno, lo que necesitamos como siempre, como les digo yo, un anime, alfileres, tijeras, cinta métrica, que es para medir las tintas que tenemos, lo que vayamos a usar. Ok. Ahorita, hoy voy a usar esta cola de ratón. Ok. Porque quiero realizar este collar que tenemos aquí, cola de ratón. Esto yo lo traje aquí por grupo. ¿Por qué por grupo? Porque cada grupo tiene una medida distinta. Este tiene una medida de un metro, esta tiene 80 centímetros y esta 70 centímetros. Pero eso es para la misma estrella. Sí, para la misma técnica. Ah, se separa en tres grupos. Sí, por eso es que lo traigo así en grupo. Vamos a repetir la medida para que tomen nota allí. El primer grupo, ¿cuántas son? El primer grupo son cuatro tiritas, cuatro tiritas de un metro. El segundo grupo, perdón, es de 80 centímetros y el tercer grupo de 70 centímetros. Ok. Esto es todo lo que vamos a usar y, por supuesto, nuestro anime. Nuestro anime. Y los alfileres de cabecita. Ok, y los alfileres. Vamos a comenzar para ver esta pequeña arañita que está con nosotros, que está compartiendo macramé para todos ustedes. Ajá, aquí voy. Discúlpeme que ahorita le dije un metro esta, pero hay una de, una solita tira la de un metro que es de dos metros, ¿verdad? Ese me confundí, disculpe. Ah, de ese grupo de un metro hay una de dos metros. Hay una de dos metros, de dos metros, y esta la vamos a doblar hacia la mitad. Este es el primer grupo. Voy a recapitular. Ok, perfecto. Un primer grupo donde hay un, dos, tres, cuantas, cinco. Hay cuatro tiras. Cuatro tiras. Pero una de ellas es de dos metros. Exacto, eso es lo que quería aclarar. Entonces, aquí lo que colocamos aquí lo vamos a colocar en nuestra tabla, ¿verdad? Lo voy a dejar un espacio pequeño como un ojal, ¿verdad? Y aquí vamos a agarrar las otras tiritas que tenemos aquí. ¿De ese primer grupo? Ok, del primer grupo. Estamos trabajando con el primer grupo. Y vamos a hacer un nudo alondra. Voy a ponerlo así para que te acaten más. Ok. Ya lo van a ver allí en pantalla. Ya, un momento. Esta la doblo hacia la mitad. Ok. Fíjate que esta es de un metro. Dos metros es la primera. Primero coloco la de dos metros. Y ahora voy a trabajar con las otras tres de un metro. De un metro. Es igualito, la voy a doblar por la mitad. Y vamos a hacer nuestro nudo alondra. Que es esto así. Ah, lo pasa por debajo de ella. Por aquí voy a agarrar las dos que están hacia los lados. Y voy hacia arriba. Ok. Aquí es nuestro, este es mi nudo alondra. Aquí, este es mi nudo alondra. Voy con la barrofucsia. Igual, hago lo mismo. Hago lo mismo. La doblo por la mitad. La pongo aquí. La primera tira que puse es nuestra guía. Ok. Voy ahora con la otra azul. Aquí solamente voy a colocar tres. Y con la guía serían cuatro tiras. Ajá. Ok. Igual voy, doblo por la mitad. Y aquí ya tenemos nuestro primer paso. ¿No? ¿Qué vamos a hacer aquí? La voy a sacar del anime. Y este orificio que dejamos aquí. Vamos a poner las dos que están hacia acá. ¿Cuáles dos? ¿Las más largas? ¿Las de dos metros? Sí, las dos de dos metros. Ok. La pasamos por aquí. Así. Aquí. Ya vamos a darle allí, profesora, para que lo puedan apreciar, para que no pierdan el paso paso. Ella va a tomar ahorita, la sacó de la base y ahora tomó la guía, que es la de dos metros y la va a pasar por la orejita de inicio. Pero el ojal, pues, como decir. Ahí lo vemos. Aquí voy, las paso las dos y prenso. ¿Qué quiero hacer aquí? Un redondito. La voy a prensar bien para que nos quede el redondo. ¿Ok? Aquí ya tengo el redondo. Voy a poner nuevamente el alfiler aquí y aquí voy dividiendo, una para allá y otra para acá. O sea, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Voy a agarrar la que tenía la más larga, que era la de dos metros y con ella, ella va a ser mi guía. Voy a ir tejiendo todo el redondo. ¿Ok? Sí, porque usted va a sacar, pásenme la estrella, pónganme aquí para que la puedan ver. Usted va a sacar. Esto del redondito que tenemos aquí. Exacto. Lo que vamos a hacer ahorita es esto. Entonces, voy nuevamente. Siempre le voy a pedir que la tenga como referencia, profesor. Ok. Entonces, voy nuevamente y hago mi redondo. Voy rodando. ¿Con qué nudo es este? Este es el nudo festón. Siempre son dos nudos. Aquí voy a ir rodando un poquito la tabla porque a medida que voy poniendo los nudos, tengo que rodar un poquito la tabla. Ok. Voy. ¿Con una sola de guía? Ajá. La grande que tenía los dos metros. Ya la entendí, sí, ya la entendí. Voy nuevamente hacia acá. Sí, porque está sacando un círculo. Exacto. Así. Siempre son dos nudos festón. Siempre. Este es el nudo festón, siempre van dos. Fíjense qué bueno para ejercitar nuestra memoria, la concentración, la paciencia. Sí. ¿Cómo nos distraemos nosotros con las artes y oficios? Vamos rodando. Aquí siempre tenemos que rodar. Si no me ven muy bien, discúlpenme. Pasé como estoy rodando. Esa es la técnica, tiene que rodar. Ahí ya lo estamos viendo, profesor. Es importante que usted también se vea allá en el monitor. Y mientras vemos allí ese paso, yo les voy a recordar que ustedes pueden visitar nuestras redes sociales. Nuestro Instagram, arroba revistero de ideas. Nuestro Facebook, revistero de ideas con Eneida. Y nuestro canal YouTube, revistero de ideas. Así que la invitación para que hagan esos enlaces y ahí vean más de nuestras actividades. Aquí la misma técnica, seguimos haciéndola hasta llegar. Síganla trabajando. Ya nos vamos y ya regresamos. ¿Le parece? Ok. Ahí, trabajando como una arañita la profesora. Senaida con nosotros. Ya regresamos. Como les comento a la profesora Senaida, me llama la atención es cómo ella hizo las puntas de las estrellas. Y como están entrelazadas, es importante este paso a paso. Yo voy a recordar, profesora, para que usted dé los números de teléfono, sus alianzas con nuestro público. ¿A través de qué número lo pueden encontrar? Mi número es 0412-838-8463. En el juego me pueden encontrar creaciones Mixed Night. Estoy a la orden para lo que deseen. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a continuar. Vamos acá. Que yo, ella me dice, no, ¿por qué no lo podía seguir, profesora? Ajá, no lo podía seguir porque ya me viene el aumento. El aumento ya viene siendo nuestro segundo grupo. ¿Ok? Nuestro segundo grupo que viene siendo el de 80 centímetros. Ah, ok. Entonces, aquí, donde están los redonditos que hicimos, ¿verdad? Voy a colocar nuevamente este azulito que tenemos por aquí, que es el último. Ya nos queda la rosada. Ahí cierra ya con el primer grupo. Ajá, ya. No, aquí ya, ajá, con el primer grupo, perdón. Entonces, aquí, ¿qué viene? Viene un azul igualito por la mitad. Acuérdense que este grupo que estoy, voy a realizar ahorita, es de 80 centímetros. Ajá, muy bueno que haga esa aclaratoria. Las doblo igual por la mitad y aquí voy a meter, voy a colocar mi aumento. Entonces, me lo llevo hasta allá y ya coloqué mi aumento. Entonces, sigo tejiendo mi fucsia. Ahora, cuando llegue con la fucsia esta, voy a colocar mi otra fucsia que le corresponde. Ajá. De 80 centímetros. De 80 centímetros. Estamos trabajando el grupo de 80. Esto hay que hacer como una chuleta, profesora. Sí, sí. Entonces, voy aquí, prenso y sigo tejiendo la otra fucsia que me faltaba, perdón. Ok. Voy, voy rodando y pongo la otra azul. Ahí va saliendo el círculo. Y coloco mi otro aumento. Acuérdense que estamos trabajando con el de 80 centímetros. Lo doblo así a la mitad. Ahí está la tercera, del grupo de 80 centímetros. Es bueno que lo recorten, que lo corten todo antes de empezar a realizar el proyecto para que no se confunda. Acuérdense que empezamos con un metro. Esta es de 80. Ajá. Entonces, aquí voy. Ok. Y lo bueno es que es un mismo punto, o sea, es un mismo, el festón y lo repito, lo repito y me lo prendo. Sí, sí. Uno va haciéndolo y es que lo prende realmente, ¿verdad, profesora? Sí, eso sí es verdad. Aquí cuando lleguemos nuevamente a la fucsia, voy a colocar el aumento que me falta de la fucsia. Qué bello. Y yo voy a recordar, mientras apreciamos allí, que ya está cerrando este segundo grupo, en el segundo grupo, que a través del 9634 ustedes se van a llevar un accesorio cortesía a la profesora Zenaida Pereira. Ahí ustedes, a través de ese número 9634, ustedes tienen la participación. Aquí tienen una mínima inversión. Y bueno, a ligar los dedos para que se lo lleven, no es cuestión de suerte. Entonces, ahora aquí, voy, ya terminé con esta, voy con la última fucsia que nos quedaba aquí. Y la coloco igual como estamos colocando, por el medio y le doy. Qué bonito se ve. Y entonces sigo tejiendo lo redondo. Ya terminamos con el primer grupo. Cada vez que uno termina un grupo, se hace una vuelta sola sin colocar más un aumento. Solamente se va a hacer la vuelta sin colocar más un aumento. ¿Eso lo va a hacer ahorita? Ajá, eso es lo que voy a hacer ahorita. Nada más la vuelta sin colocar aumento. Ok. Nada de aumento. Eso es para emparejarlo. Ajá. Voy haciendo mi vuelta. ¿Cuánto tiempo demora una persona, principiante, haciendo este accesorio? Bueno, yo no, no se demora tanto. ¿Se lo llevan hecho? Sí, sí, porque también es fácil, porque viene siendo repetitivo. Sí. Como un repetitivo. Sí, porque ya cuando agarran la técnica, va un rapidito, cha, 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 cha. Es que como siempre les digo, lo que tienen que saber es la guía. Agarrar bien la guía y ustedes ya agarran la guía, ya saben cada tirita para dónde la van a colocar. Yo le digo una cosa, profe. Yo la felicito y a mí me honra mucho tenerla. Siempre lo repito, porque usted es ejemplo a seguir. Sí. Fíjense qué hermoso. Ya ella es una emprendedora en este rubro tan bueno, que tiene muchas opciones, no solamente accesorios, tiene zapatería. De todo, de todo, ¿verdad, profesora? Carteras. Sí. Bueno, aquí voy a, ya terminé con la vuelta que te dije, que ya no le coloqué aumento. Voy a colocar aquí, me falta una azulita, la doblo igualmente por la mitad. Acuérdense que este grupo ya viene siendo de 70 centímetros. Ya estamos trabajando con lo de 70 centímetros. Ahí empieza ya la del tercer grupo, el tercer y último grupo. Ajá, ok. Entonces voy igualito, continúo igual como lo estamos realizando. La variante la vamos a ver, lo curioso es hacer las puntas. Sí. A ver, aquí seguimos, seguimos haciéndolo. Cuando ya nos queden aquí solamente tres, es cuando vamos a colocar nuestro aumento. Aquí nos queda. Aquí podemos colocar un aumento. Voy a colocar el otro aumento, igual por la mitad y les recuerdo que estas son de 70 centímetros. Ok. Acuérdense que la primera, del primer grupo fue de un metro. El segundo grupo de 80 centímetros y el tercer grupo que estamos realizando ahorita es de 70 centímetros. Y en el primer grupo, la matriz es de dos metros. Ajá. Ajá, nuestra guía. La madre, la guía. La guía, la guía es dos metros. Esto si lo quieren hacer con un collar. Si no lo quieren hacer con un collar, sino solamente un adornito, ahí sí lo pueden cortar igual de un metro. Profesora, y lo bueno de esta técnica, de estos accesorios, es uno los limpia, los lava con cuidado y los vuelve a... Sí, eso sí, verdad. Aquí, bueno, voy a colocarle nuevamente el aumento del fucsia y le doy a sellar. Y aquí lo colocamos todo, ya están todos los aumentos. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a dar la vuelta sin aumento nuevamente. Sin aumento. Ok. Voy. ¿Esa que está haciendo le va a quedar del mismo tamaño de la que vamos a obsequiar? Sí, sí. Ajá. Lo que pasa es que esta aquí me va a quedar distinta porque esta... Ponerla acá. Póngala ahí las dos. Esta aquí tiene dos colores y esta aquí, si se están dando cuenta, tiene un solo color aquí y un solo color aquí. Ah, sí, sí. Esta es distinta. Lo único que hay que cambiar, pero la técnica es igual. Es la misma. Es igual. Entonces, nuevamente voy con mis nudos. Bueno, la invitación para que incorporen a nuestras niñas y niños y adolescentes a estas actividades maravillosas de arte y oficio y la técnica que maneja la profesora Zenaida, porque también es muy importante recapitular estos en nuestros niños, en las artes y oficio, ¿verdad? Sí, es verdad. Eso es verdad, Aneda. Hay niños que... ¿Y a partir de qué edad pueden ellos participar en estas actividades, en esta técnica? Bueno, yo tengo niñas de 10 años que lo hacen muy bien. Y desarrollan perfectamente bien esta destreza. Bastante. Eso les crea mucha destreza a nuestros niños, habilidades también a nivel de los hemisferios, del cerebro. O sea, aquí todavía vamos con la vuelta, no hemos terminado toda la vuelta. No, es para que yo quede parejita. Ajá. Voy y sigo. Y bueno. La vuelta va a terminar ya cuando terminemos la fucsia. Claro, y a medida que va llegando va ampliándose el círculo. Aquí hay que acomodarlos con unos alfileres, porque a medida que uno lo va apretando, ella se va... ¿Cómo recogiendo? Ajá. Es importante mantener la forma planita. Sí. Bueno, igual cuando uno lo saque de aquí, igual ella va a agarrar su forma. Y ya con la mano uno lo hace la... Exactamente. El ajuste. Ajá. Ahí lo vemos. Qué bello. Parece una arañita, como dicen ellos. Claro, ¿eh? Usted parece una arañita. Ajá. Una arañita tejedora de macramé. Y vaya que hace cosas maravillosas. Yo los invito a que la visiten a través de sus diferentes redes sociales, porque vaya de la pena. Y esas amigas y amigos que tienen alguna condición, no, no les tengan miedo, no tengan pena, no tengan... No, hay que sacar todo ese potencial. Ustedes no se imaginan el potencial que tienen, ¿verdad, profesora? Sí, sí, eso es verdad. Bueno, ahorita estoy hablando de un nuevo, solamente un corre... Una línea, o sea, un Facebook, pero solamente para personas con discapacidad. Porque a veces, aunque no lo crean, a veces hay personas que les da pena realizar algún proyecto alante de personas que son... Que tienen sus manos normales. Que no están normales porque no tienen ninguna condición. Les da como pena o no se atreven porque ella lo hace mejor que yo. No, eso es mentira. Se sienten minimizados, no se sienten minimizados. No, mire, demuestra, la tienen aquí en pantalla. Nuestra querida Zenaida Pereira, igual, vaya que guau. Yo me siento muy feliz de tenerla. Y esa idea me parece buena, ese Facebook que va a venir para los amigos con alguna discapacidad. Muy bueno, la felicito. Gracias. Bueno, entonces aquí ya voy, esta ya viene siendo mi último nudo. Voy a hacerlo así. Aquí me van a quedar dos azules que vamos a realizar aquí. Y aquí son estas tiritas. Estas tiritas que me quedan aquí. Esa, esa es la que estoy pendiente que quiero ver cómo sale. Qué interesante. Y aquí terminamos nuestro redonde. O sea, ya terminamos el redondo. Aquí vamos a agarrar dos de cada una. ¿Qué hacemos aquí? Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a agarrar la que tengo a la izquierda, que es esta. Ajá. ¿Qué? A la izquierda. Y a la derecha lo que voy a colocar es por encima de la que tengo a la izquierda. Y le doy hacia allá. Entonces ahora esta por debajo. La voy a colocar primero por debajo para que me vea. Y por este huequito que tengo por aquí, la prensa. Ajá. Ese viene siendo mismo el nudo alondra. No, vamos a, vamos a, vaya siguiendo, profesora. Porque ya nos queda un segmento, pero es interesante todo esto, ¿no? Sí, sí. Y uno disfruta viendo y viendo cómo va desarrollándose una técnica tan hermosa y un proyecto que aparece luego. Ya regresamos. Bueno, y ya en la última parte de este primer bloque del programa Aprendiendo y Emprendiendo, luego con la profesora Zenaida. Recuerden que en pantalla van a tomar notas de sus números de teléfono, sus redes sociales. Y la invitación también para que nos visiten a través de nuestro Facebook, Revistero de Ideas con Eneida. Nuestro Instagram, arroba Revistero de Ideas. Y nuestro canal YouTube. Así que la invitación, ahí hay mucha información para compartir con todos ustedes que están pendientes día a día de su Revistero de Ideas. Bueno, profesora, vámonos para allá porque me gusta ese color y vamos a compartirlo con el público. Qué bonitas las combinaciones, muy importantes las combinaciones que se le ven. Sí, sí, de verdad que sí. Ajá. Entonces, aquí lo voy a seguir trabajando en estos nudos que voy a realizar ahorita. Lo mismo que estábamos haciendo ahorita. Pero como aquí ya lo tengo un poquito más adelantado, cuestión de tiempo. Por razones de tiempo. Ajá. Entonces, voy a hacerle lo mismo nudo que estaba haciendo aquí. Aquí, cada nudo que tenemos aquí van a ser de 10. Para que nos quede la estrellita que estamos haciendo. ¿Ok? Aquí me voy con la izquierda. A la izquierda va a ser mi guía. Me voy así y lo coloco hacia allá. Esta la pongo hacia abajo. Hacia abajo de esta. Y la meto por aquí y la llevo. Prácticamente viene siendo nuestro nudo alondra. ¿Ok? Voy nuevamente. Les recuerdo que van a ser 10. Ahí llevo uno. Aquí llevo uno. Les recuerdo a todas mis amigas que mi número de contacto es 0412-838-8463. En el febo me pueden conseguir como creaciones mixenay. Estoy a la orden para cualquier cosita que me quieran llamar. ¿Ok? Aquí llevamos tres. Entonces, voy ahora con la otra. Lo voy a dar un poquito más rápido para que nos dé tiempo. ¡Qué bello! Me encanta. De que vean cómo va a quedar la estrella. ¿Ok? Voy. Profesora, este principio sirve para yo elaborar mis sandalias también, ¿verdad? Ajá. Sí, 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 sí. Me elaboro mis sandalias y mis accesorios. Sí, claro. Qué bueno. Puedes sacar hasta los zarcillos también, se hacen un poco más pequeños y también puede ser un zarcillo. Qué bueno. Esta es la parte de accesorios que nos ha traído. Ok. Profesora, pronto nos traigan otra vez a la sandalia porque gusta muchísimo, ¿no? Sí, bastante. O sea, aquí ya tenemos nuestras diez. Voy a ponerme esta que está por aquí, que está en izquierda. La voy a poner hacia la derecha, pero la voy a doblar así. Ah, ya entendí por qué le queda entonces así. Voy a ponerle nuestros alfileres, que no nos podemos olvidar, pero los alfileres nos ayudan demasiado. ¿Ok? Voy aquí. Esta la pongo hacia allá, la que está en la derecha. ¿Las ubico todas primero? Exactamente. Primero hay que ubicarlo. Ah, yo decía, eso es lo que yo estaba esperando. Ok. Entonces voy, doblo la otra. Qué bueno. Todo va a ser así, todo va a doblar. Es para yo sostenerle aquí, por lo menos era para ayudarla. Ajá. Entonces voy a buscar otro alfiler. Yo decía, pero ¿cómo hace eso que ella se le quede una dentro de otra así entrelazada? Ahí lo vemos, pues. Qué bonito, yo la felicito. Igual, estoy trabajando. Y nos apoyamos. Y después lo que tiene que ajustarla. Ajá, después lo tejemos. Las vamos a tejer. Esta con esta y esta viene con esta. Vamos a buscar otro alfiler. Aquí hay otro, profe. Toma. Pero ya me faltó un solo. Claro. Sí. Y me gusta esto del anime fácil. Es más práctico porque nos ayuda al trabajo, pues, a la técnica. Sí, bastante, bastante. Ah, ya entendí. Ay, qué bello se ve de ese color. Bueno, un color de la esperanza, un color sanador para todos ustedes. Aquella que tenemos a la derecha, va a ser esta nube de la derecha, lo va a ser la guía de la izquierda. ¿Qué hago aquí? Voy a hacer nuestro nudo festón igualito. Y ahí cierro. Y voy cerrando. Qué bello. Y voy dándole. Y voy dándole. Ahí ya tenemos una. Ahí cerramos. Y la dejamos. No, la voy a agarrar. La otra que me quede, me falta. Y les doy igualito. Les recuerdo a las personas que estén interesadas en hacer esto, me pueden llamar al 0412-838-8463. Y me pueden conseguir creaciones mixenales. Ay, qué bella, me encanta esto. Voy doblando hacia acá y voy. Recuerden que esta es la parte de accesorios que ella maneja. Y le voy a pedir para la próxima edición que me traiga... Hay que empezar a hacer los zapatos para diciembre, ya. Me encanta. A ver, sosténérselo aquí. Apoyala, me encanta. Voy a agarrar la otra guía. Tejo esta. Cuando nos queden pequeñitas así, tratamos de meterla. Bueno, no, está así, está bien. Hay que aprovecharla al máximo. Sí. Está bien. Ya nos queda bien. Bueno, ahí creo que ya se va a nombrar. Sí, y ahí ya tenemos, ya dio los pasos, que era importante. Podemos traerla que va a rifar, profesora, porque ya tenemos que irnos. Nos quedan pocos minutos de este primer bloque de programa. Y les recuerdo que a través del 9634 ustedes se van a llevar el accesorio que tenemos ya listo. Páselo para acá para que lo vean. El listo, así, y tú hacemos allí. Es lo mismo que hicimos aquí. Este es el accesorio que se van a llevar, cortesía de la profesora Zenaida. Zenaida, excelente profesora, y como motivadora para esas amigas y amigos que tienen una condición. Miren, mi amor, mientras Dios nos tenga en este plano, tenemos que seguir produciendo. Así que la invitación, mejor imposible, de parte de usted, ¿verdad, profesora? Sí, mi amor. Que lo ha vivido y está emprendiendo. Tremenda emprendedora y, bueno, orgullo de nosotros acá en el revistero IDEA. Vamos para que vuelva a repetir la invitación para que hagan sus contactos telefónicos. Les recuerdo que mi número es 0412-838-8463. En el febrero me pueden conseguir creaciones mixenayas. Estoy a la orden para cualquier cosita que quieran, ¿ok? Bueno, profesora, gracias. Excelente, me encantó. Provoca seguir tejiendo allí con las manos. Porque lo mejor de todo que aquí lo que utilizamos son nuestros dedos, nuestras herramientas. Y estas amigas que tienen alguna condición, puede ser alfabeti, que tengan problemas de circulación, esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, no solamente las manos, sino también acá, que tenemos que cambiar el nivel de conciencia. Nos vamos, la despedimos de usted y ya regresamos porque vamos a aprender a hacer unas cosas maravillosas, muy buenas para el hogar de la mano de la profesora Macbeth, que está con nosotros hoy día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!